hola gente estamos en una nueva vídeo reacción y bueno gente estamos en un tema de L con Nach, no sé quién es L, no sé si lo habré escuchado en un algún momento con Nach, pero bueno hay que conocerla ahora mismo vamos en 3, 2, 1 como andan gente 3 días sin subir vídeo y ya parece un año mira hasta me corté el pelo ya seguramente no sé ni quién soy, suscríbete estoy grabando esto a las 3 de la mañana guau que toma, tremenda toma we are respected to do nothing to leave our lives wearing ourselves out but we are like fire they try to fade it don't drown it all in dirt wake up from this love of Jesus that's trompling on us and raise your head we just leave we'rewide we are hermanos اتje se pico olduğu ¡Pá! ¡Qué voz! ¡Pá! ¡Qué buena! ¡Pá! ¡Qué buena! ¡Pá! ¡Qué buena! ¡Pá! ¡Qué buena! Si has agachado la cabeza y las manos taparon tu cara, Si la frustración dispara y te escucha el diablo Si has cortado maleza avanzando notando arcadas Si la tentación te ampara sabes de qué hablo El látigo eterno, el ruido, la prisa, el informe Lástimas enormes del hombre moderno y deforme Enfermo y demente, no soy diferente Lo intento, mi correa es un tic-tac, me agita por dentro Sé que corro, me gana en la boca, reseca y jaqueca Mi mueca temprana, sin ganas y el alma tan hueca Lo siento, pidiendo disculpas, no hay tiempo, ni vivo ni muerto Yo solo obedezco al sargento Y danza la vida, la esperanza hundida como el Nautilus La muerte avanza si os alcanza, rendiros Caminos circulares, montañas y mares perdidos Y en todos los lugares hay un virus, os pido Dejar de ser llenas, ser como delfines No cometer el crimen de no hacer lo que un día quisimos Tú jamás asesines a seres queridos Y el niño que siempre había sido con esos olvidos Ser libre un instante, sangrar mis derrotas y errores Ser mil supernovas que explotan, ver brotar mis flores Ser una gaviota en el mar, un sueño en su árbol El tiempo se agota, por eso solo importa amarnos Y así reanimar el silencio que otros dejaron El mundo es de aquellos alumnos que nunca encajaron Que no esperaron dentro de un salón, anclado al recuerdo Que no fueron siervos ni un sueldo y se rebelaron Hoy quiero nadar donde cubra, si el cielo se nubla No dejaré que mi propio miedo me descubra Ahora quiero salir y vivir sin temor, sin humo Empezar a correr a ese lugar que no es ninguno Y ser libre Y ser libre Y ser libre ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!